Bueno, me dicen quienes conocen León y sus zonas, sus colonias, sus diferentes hábitats, que San Jerónimo es una colonia que siempre ha presentado algún tipo de problemas de inseguridad, pero esto era tolerable. Sin embargo, de unos meses a la fecha, quizás de algún año para acá, esta zona del norte de la ciudad se ha convertido en un paraíso para la delincuencia. Nos llamó la atención, por ejemplo, que en un asalto ocurrido a fines de año o a principios de este año, mejor dicho, una persona muriera cuando fue abordado por delincuentes para quitarle sus pertenencias. Esto habla ya de una situación de mayor peligrosidad, de bandas que están actuando con total impunidad y sin que ni la policía preventiva se encargue de reforzar el patrullaje de la ciudad o las instancias como la Procuraduría de Justicia de perseguir estos delitos. Mi compañero Jorge Hernández fue a darse una vuelta, fue a platicar ahí con los vecinos, con las gentes que padecen esta situación, para ver desde su punto de vista, desde las víctimas, las directas y las colaterales, cómo están viviendo esta situación en San Jerónimo, periodismo urbano. Jorge, ¿cómo estás? Hernando, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente ya estuvimos aquí en la Colonia San Jerónimo, donde para ser exactos el 29 de diciembre se registró un homicidio en la zona del malecón en un tramo donde ya habíamos advertido no solamente nosotros, sino usuarios y otras demás personas que habían sido asaltadas aquí de un modo en el que a las personas les arrebataban sus bicicletas, sus pertenencias y pues estos delincuentes lograban hacer de las suyas, Arnaldo, a todos, a los alrededores de la ciclovía del Boulevard Juan Alonso de Torres. Ese día, al momento del asesinato de un hombre de 23 años, que hasta ahora sabemos que era empleado de la agencia telefónica de Teletec, iba saliendo de la Colonia Peñitas, él caminando por este tramo, ahí reportaron un asalto de unas bicicletas y cuando llega la autoridad pues encuentran a este joven sin vida con un disparo en la espalda, Arnaldo. Esto marca un cambio en la peligrosidad de la actuación de estas bandas, ¿no, Jorge? Tú has estado reporteando de cerca otras veces lo que pasa en San Jerónimo, había agresiones, está la famosa banda del machete que ha amenazado a muchas personas, parece que fue la que asaltó al periodista Miguel Zacarías hace algunos meses, pero esto de armas de fuego y de disparar contra personas parece que es un cambio radical en la actuación de la delincuencia en la zona. Así es, Arnaldo, como ya vimos a lo mejor estas personas armadas que ya están preparadas para cometer estos hechos delictivos, ya sin importarles o no si disparan algún arma de fuego. Y más que nada, Arnaldo, estuvimos aquí platicando con vecinos, ¿verdad? Que algunos nos recordaron, ¿verdad? Que la gran mayoría de las casas es que ya fueron saqueadas. Si algo recuerdan es que tal vez vivirán momentos en donde la tranquilidad abunda, pero siempre están bajo el resguardo de... Crearon grupos de WhatsApp para estar aquí al pendiente de los vecinos de las calles. Por ejemplo, Jorge, déjame preguntarte, ¿ha aumentado el patrullaje de la policía después de todas estas denuncias o se mantiene igual? No, Arnaldo, sí mencionan que hay un poco más de vigilancia para poder aquí a los comercios que pasan a vigilar los policías, pero no ven todavía una implementación en lo que vemos en la ciclovía. Ya han solicitado los patrullajes a bordo de motocicleta sobre la ciclovía del Boulevard Panalónzio de Torres y todavía no son posibles de observar, Arnaldo. Esto debe estar afectando incluso al comercio, Jorge, porque asaltos, cristalazos, pues mucha gente que se detenía en muchos... Hay puestos de comida, hay muchos restaurancitos pequeños. Probablemente ya se lo piense dos veces, ¿no? Claro, ya no solamente es el andar a pie y que te asalten, Arnaldo. Vemos que también las personas que van a la farmacia, a los diferentes negocios que hay aquí y no pueden dejar su carro ni media hora estacionados porque llegan y ya se encontraron con la sorpresa de que les dieron un rocazo a su cristal y a veces no se llevan nada, Arnaldo, y en otras hemos tenido casos de donde se llevan pacas de dinero, computadoras, y pues afectando... Equipaje de visitantes, Jorge. No se libró ni el candidato o aspirante candidato presidencial independiente, Emilio Álvarez. Y casi que le dieron también en esa zona un cristalazo hace algunos meses. Sí, también en esta zona, Arnaldo. Para explicar un poco mejor la situación, preparamos un reportaje que vamos a presentar a continuación, Arnaldo. De acuerdo, Jorge, vamos a escucharlo. En la colonia San Jerónimo II sección se ha suscitado una serie de crímenes que antes no ocurría con frecuencia en la colonia. En el último caso, un joven perdió la vida tras ser baleado por delincuentes que presuntamente minutos antes asaltaron a una pareja de ciclistas que se encontraba por la ciclovía del Boulevard Juan Alonso de Torres. Una zona donde los asaltos con dicho modus operandi ha alcanzado desde ciclistas hasta usuarios del sistema integrado de transporte. El presidente de Colonos, Alfredo Santos, aseguró que la incidencia delictiva respecto al robo a casa habitación bajó gracias al aumento de vigilancia. No obstante, lamentó que los hechos ocurrieran en la colonia y que perdiera la vida a la gente de manera violenta. Ha habido robos que del celular y eso de gente que viene que salen de aquí de... ¿Cómo se llama? De la terminal de autobuses incluso caminando hacia Valle de León y de diferentes colonias, ¿no? Pero tenemos, bendito sea Dios, que ha habido una baja muy importante ya que anteriormente se trabajaba con casas habitación robadas de cinco o seis por semana. Sin embargo, ya tenemos alrededor de unos dos o tres meses que ha bajado muchísimo la delincuencia. Pero no solo es el asalto de Miguel Ángel, pues la zona guarda distintos homicidios, como el de un empleado de un lote de autos que murió baleado en el hospital tras ser atacado con armas de grueso calibre en su estación de trabajo, el de dos jóvenes carniceros que fueron acribillados en su segundo dio de trabajo, el de un ex convicto asesinado en pleno Boulevard Hidalgo y el de un sobrino de un presunto narcotraficante que de igual manera fue ultimado a bordo de su vehículo cuando circulaba por las calles de la colonia San Jerónimo. Por otra parte, vecinos señalan que la zona donde ocurrió el homicidio es peligrosa y la falta de alumbrado y de vigilancia la hacen un punto de riesgo. Me platicó un vecino que a dos jóvenes en bicicleta los pararon para quitarles la bicicleta y dinero si es que traían y uno de ellos se opuso en resistencia y lo balearon. El otro se alcanzó a irse pero pues dejó ahí la bicicleta y el otro pobre que también falleció. Aquí ya a las 6, 7 de la noche ya está solo. Antes de los asesinatos en la colonia era común escuchar las historias de robos violentos a casas habitación. No había vecino que se exentara de los amantes de lo ajeno por lo que piden se refuerce la seguridad. Que no nos dejen con la vigilancia. Sí bajó un poquito consecuencia que ha bajado los delitos y todo eso. Y anteriormente nos mandaban policías en bicicleta aparte de las motos y patrullaje de camionetas y eso. Pues que no que no los dejen que sigan como hasta ahora lo hacemos. Sin embargo no pierden la esperanza de que San Jerónimo recupere su tranquilidad con la que crecieron sus habitantes. Jorge Hernández Zona Franca Jorge, bueno escuchaba a don Alfredo Santos dice que los asaltos a casas habitación han disminuido sin embargo lo que no ha disminuido y si se ha incrementado son los asaltos a viandantes a transeúntes ¿no? Sí, de hecho otra de las cosas que estábamos hablando era que los habitantes de San Jerónimo pues ya sufrieron robos a casas habitación incluso más de uno fue víctima de un asalto a mano armada Arnoldo y lo que también es una cuestión preocupante es que los visitantes de la colonia no solamente pues se arriesgan a ser asaltados sino que ya pueden ser parte de los del escenario ¿no? al convertirse pues aquí cualquiera de los bulevares aledaños a San Jerónimo pues en una escena del crimen donde pues haya casquillos percutidos sobre el bulevar Arnoldo o que encuentren el cuerpo de una persona como ya hemos visto pues los casos aquí ¿te faltó un caso? el joven que fue el joven cuyo cuerpo fue dejado ahí en el malecón donde inicia el malecón en un terreno ahí que está al vío ¿no? ¿te acuerdas? Sí, de hecho cercano también al lugar donde falleció el último donde fue el último asesinato y pues este este caso también tiene más relevancia porque el cuerpo estaba envuelto en bolsas negras y además tenía encima una cartulina con un mensaje pues de al parecer de un grupo delictivo Arnoldo bueno la policía habla de de esta situación no es la primera vez que estarían ofreciendo recuerdo el asalto a Miguel Sacarías que se volvió muy mediático porque lo denunció él pues en sus propios espacios periodísticos en el periódico Correo y en la estación de radio en Promomedios se ofreció mayor mayor presencia policía aquí creo que pues esto o no ha ocurrido o no ha servido de nada si no ha ocurrido se se incrementa quizás el el la la presencia de los elementos en los negocios de las colonias pero no en la ciclovía de de San Jerónimo un lugar donde ya debería de pues como mencionaban verdad también de pasar motocicletas en a lo largo de la ciclovía porque no solamente pues es el tramo de de San Jerónimo es en la a lo largo de de llegar incluso hasta la colonia maravillas pasar león uno aquí te hubo el caso también arnoldo de dos jóvenes también que nos aprendió la procuraduría por el asesinato de de un hombre de 62 años en maravillas que fallece en la cruz roja se determina que le quitaron la la bicicleta dos jóvenes de uno de 26 y un adulto de 38 años hermanos los dos y pues un hecho de que queda aquí como los los delincuentes están asesinando tanto por bicicletas como por efectivo arnoldo y volviendo a una zona que es de recreación que tiene una importante inversión municipal quizás una de las mejores ciclopistas de la ciudad pues un lugar inviable inhabitable imposible de usar con tranquilidad sobre todo a la hora en que la gente acostumbra a correr o hacer ejercicio que es en las mañanas muy temprano claro que son en horarios muy específicos que es cuando la gente se despierta para hacer ejercicio para acudir a sus trabajos porque gran mayoría de los trabajadores utilizan esta esta vía de para llegar a sus trabajos arnoldo y pues también en las tardes que es cuando salen y se dirigen hacia sus hogares ocurrió el asesinato de este joven en la tarde igual manera cuando él salía de trabajar de teletec una empresa de agencia telefónica que se ubica en la colonia Peñitas aledaña también aquí a la zona donde ya hemos tenido estos problemas Arnoldo y que pues mencionan vecinos que ya después de las 6, 7 de la noche Arnoldo ya el lugar está completamente inhabilitado sin gente y sin ausencia de la policía y un poco alumbrado Arnoldo Jorge vamos a seguir visitando barrios de la ciudad para ver que está pasando se vienen las campañas políticas los candidatos van a estar ahí y necesitan dar respuesta a las inquietudes de la gente que de algo sirvan esos diálogos entre aspirantes a ejercer cargos públicos y los ciudadanos que parece ser que nomás en esas épocas tienen la oportunidad de ser escuchados algo que agregar Jorge hasta ahorita sería todo Arnoldo en unos momentos agregaremos a la postura de Luis Alberto Ramos sobre su opinión si estos fraccionamientos han perdido plusvalía ante los hechos violentos que ocurren quizá no directamente en sus habitantes pero sí en sus lugares cercanos de esparcimiento y recreación y sobre todo cerca de sus domicilios ahorita ¿dónde te encuentras? ahorita estamos precisamente en el observatorio Ciudadano de León donde pues Luis Alberto Ramos va a presentar el boletín de bueno presentó ya el boletín de incidencia delictiva de a ver algo que nos puedas platicar de que dijo Luis Alberto ¿qué es lo que está observando? termina el año con 356 homicidios dolosos en León hace énfasis o sea exactamente uno por día exactamente y hace él hace énfasis en cinco asesinados que localizaron en la comunidad de Albarradones también comunidad de aquí de León pero que se los adjudicaron al municipio de Silao en la región de Arnoldo son cinco personas asesinadas vecinas de aquí de León abandonadas en un predio visitado por autoridades municipales en épocas electorales y que el día del asesinato ya nadie se los quiere de nadie resulta que es esta comunidad de Albarradones y son cinco muertos Arnoldo que terminarían en 39 homicidios el mes de diciembre pero no nos está aquí posicionando la Secretaría de Seguridad Pública estos homicidios quedaron ¿ya se los quieren enchar a Silao o arrojar a Silao? sí se los arrojan a Silao pero es gente de León que por la forma en que fueron localizados los cuerpos se presume fueron abandonados únicamente en ese terreno y asesinados al parecer en otro lado de la ciudad de Ardondo muy bien ¿habló algo Luis Alberto vamos del tema asaltos secuestros extorsiones? sí habla sobre un incremento de este delito aparte de los homicidios que disminuye un poco el comercio el robo al comercio y el de robo a casa habitación a pesar de que pues las cifras se mantienen en una constante alta por así decirlo Arnoldo en su comparación con dos años atrás sí se ve una ligera disminución de estos delitos pero esto en el mes de diciembre sí en el mes de diciembre Arnoldo el diciembre de 2017 no fue tan grave sí vemos que hubo un incremento también Arnoldo en lo que es en diciembre el mes con más robo con más robos de vehículos y otra característica que de este 2017 fue que la Secretaría de Seguridad Pública reportó cada vez más casos de privación ilegal de la libertad Arnoldo siendo desde el mes de agosto en cada mes al menos tener dos casos de privación ilegal de la libertad donde ya muchos de ellos nosotros los documentamos donde las personas que son privadas de su libertad Arnoldo aparecen ejecutadas en terrenos baldíos o en otras partes de la ciudad Arnoldo secuestros en sí o bueno levantones mejor dicho así es lo que tenemos al cierre de este diciembre 2017 y como comienza el 2018 Arnoldo es con al menos siete asesinatos hasta el día de ayer y así las cosas en la ciudad de León te leemos más tarde sobre esta información de lo que hoy hizo el corte que hizo hoy el observatorio ciudadano de León Jorge muchas gracias estamos en contacto y bueno estrenando estas videollamadas que creo que nos dan una mejor herramienta para informar y para conectarnos con nuestros corresponsales y